la ufg espera por ti fundada el 7 de marzo de 1981 con el compromiso y la convicción de formar profesionales con competencias y valores para afrontar los retos de la vida profesional y en ese rumbo de vanguardia la ufg se proyecta a convertirse en la universidad digital tomando ventaja de la modernización bajo estándares de nivel internacional entre las herramientas digitales que la ufg tiene disponibles están ufg cloud u virtual campus virtual app virtual office 365 skype empresarial microsoft teams todos estos y otros servicios a la orden de la comunidad educativa ufg para un mejor desarrollo educativo contamos con centros de práctica especializados en tu carrera de estudio como el aula de arquitectura digital cámara gésil laboratorio de fotografía radio y televisión cocina y restaurantes redes sala de audiencias simuladas entre otros la ufg y apuesta al desarrollo y al apoyo social académico investigativo y científico lo cual desarrolla gracias al instituto de ciencia tecnología e innovación y q ufg responsable de la investigación en diferentes ramas de las ciencias aplicadas además de la investigación sociopolítica y la apuesta por programas de formación como la escuela de jóvenes talentos en ti la cual es un apoyo a estudiantes de educación media con grandes aptitudes para las ti posgrados y educación continua porque la mejor inversión que puedes hacer es en tu educación esta área siempre está a la vanguardia con nuevos cursos diplomados posgrados y maestrías proyección social remarcando el camino de las buenas prácticas para un mejor futuro laboral a través de múltiples actividades como talleres capacitaciones asesorías orientación laboral emprendimiento desarrollo integral también realizan campañas de reciclaje y concientización ambiental sistema bibliotecario una amplia gama de libros en manera física y digital te esperan en la biblioteca ufg además de contar con salas de estudio colectivo e individual para cuando necesites hacer tus tareas leer un poco y aumentar tus conocimientos desarrollo estudiantil actividades culturales y deportivas para el desarrollo de nuestros estudiantes además de grupo de danza coro guitarra piano entre otros la ufg cuenta con más de 35 carreras presenciales y 7 en línea distribuidas en cinco facultades arte y diseño ciencias económicas ciencias jurídicas ciencias sociales e ingeniería y sistemas contamos con el campo central ubicado en san salvador y el centro regional de occidente ubicado en el departamento de santa ana para inscribirte sólo debes ingresar a nuestro portal web nuevo ingreso punto ufg punto edu punto sb en la sección de admisiones encontrarás un vínculo que te dirigirá al formulario básico de admisión cuando lo finalices recibirás tu número de carné en tu correo electrónico con el número de carné paga el costo de admisión que incluye matrícula de ciclo más el curso propedéutico realice el pago en banco promérica banco de vivienda pague lo de credo mati a quien sea del sistema de crédito app momo o en colecturía ufg valida tu inscripción al curso propedéutico presentando el comprobante de pago más los documentos que se te piden esto lo presentarás en la unidad de nuevo ingreso ufg recuerda que debes cancelar el total de las asignaturas otorgadas en equivalencias externas dentro de los próximos cuatro veces de tu ciclo de admisión si deseas conocer el campus ufg san salvador explora el tour virtual en nuevo ingreso punto ufg punto edu punto sb para una atención personalizada conéctate con la ufg en sus redes sociales facebook universidad francisco gaviria oficial twitter arroba ufg oficial instagram arroba ufg punto oficial página web ufg punto edu punto sb contact center 22 09 28 34 y al whatsapp 75 54 14 71 universidad francisco gaviria la universidad digital